Monumental, hermosa, sensual, fabulosa Ayer se ha ido lejos de mi, no he valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran amor Ayer se ha ido lejos de mi, no he valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran error No le ama, él no me llama No le ama, lo sigo amando No le ama, él no me llama No le ama, como lo extraño Ayer se ha ido lejos de mi, sin decir adiós No le ama, no sé cuál fue la razón, él no llama Le recordamos tu número marisol El 996604031 Solo para comprarlo Cuando yo canto esta canción, más y más duele mi corazón Por su partida no soy igual, porque la vida me paga mal Cuando yo canto esta canción, más y más duele mi corazón Por su partida no soy igual, porque la vida me paga mal No le ama, él no me llama No le ama, lo sigo amando No le ama, él no me llama No le ama, como lo extraño Siento una pena muy grande, que esta pena me matará Que sus besos y caricia nunca más serán para mí Siento una pena muy grande, que sus besos y caricia nunca más serán para mí Para mi papito querido Mariano Camero Gregoria Abertura Cruz Ed, Eliseo, Judith, Ninto ¡Qué bonita familia! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! Una cajita y otra cajita ¡Felipe, Laura, nos vamos a cumbriaca! ¡Mi gente chelera de Midas La Rinconada! ¡San Rafael Antaude a la vea crucero! ¡La gente de Juli! ¡Lampa! Jejei, jejei, jejepa